El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la madrugada de este viernes el proyecto de ley que establece por única vez un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, a gas natural vehicular, diésel y tractores maquinaria agrícola, remolques y semirremolques indocumentados, que al momento de la publicación de la presente ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales. El tratamiento de la mencionada normativa se realizó por dispensión de trámite y luego fue aprobado en su estación grande y en detalle. El presidente del Senado, René Martínez, remitió el documento a la Cámara de Diputados para su revisión. La propuesta de ley deja excluida la aplicación del presente programa a los vehículos que se encuentren con resolución ejecutoriada en sede administrativa o judicial. Los vehículos remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha y los vehículos que a la fecha de publicación de la presente ley se encuentran fuera del territorio nacional, son requisitos para el saneamiento de vehículos automotores a gasolina que se presentarán en la administración aduanera, adjuntando un certificado emitido por diprove de la policía boliviana que acredite la inexistencia de denuncia por robo y el pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe la aduana nacional y el pago de una multa al tributo. Dentro de la ley se aprueba un crédito con el mismo auto hasta un año, o sea, dando las posibilidades para que todo el mundo que tiene su auto chuto, porque creo que en la misma ley hay un artículo donde estamos diciendo que una vez termine estos tres meses va a ser la aplicación estricta, va a ser las normas de la aduana y del Estado, descomiso y todo lo que tiene que cumplirse en nuestro Estado. Si usted tiene un auto y no tiene cómo sanear, entonces se verá recursos o se hará el saneamiento, pero con un crédito de un año y con un interés de 6%. Porque quienes tienen movilidad en el centro de la ciudad, movilidades chuta, movilidades ilegales, son pocos, pero usted vaya a venir a Pando, a las provincias, en Comarapa, que yo soy vallelandino y soy vecino de Comarapa, el 90% no tiene papel. ¿Cómo lo saneamos si no hacemos esta ley? ¿Cómo lo legalizamos o cómo hacemos? Porque además en la ley estamos poniendo que el municipio si tiene registro, que le pase a la aduana los registros.